sea por los sociólogos, los comunicadores que es, la gente comparte lo que quiere ver, lo que quiere sentir. Y para terminar el Espacio Touch de Arriba Córdoba, nos interesaba cambiar un poco el bajón del paro y contarles sobre un video que se está viralizando, propagándolo, que tiene que ver con la ternura de un perro que le roba el juguete a un nene y después hace de todo para que el nene pare de llorar. Lo vemos y lo escuchamos y lo comentamos. ¡Charlie! ¡Gracias! En esa última imagen, no solo que le llevó todos los juguetes juntos, sino que además hizo control de gestión el perro. Pero le dijo, ¿quería tener juguete? Acá está, le dice. Toma, ¿quería juguete? Toma. Bueno, uno de los videos breguizados lo compartimos en un ratito en 12 Vlogs para que toda la gente también pueda, en el medio de tanta bronca hoy, compartir este gesto, el de ternura y el de complicidad de los animales, Lalo. Bien, gracias Mariano. Gracias a vos. A la pausa, a la última, ya venimos.